Muy buenas, hoy es nuestro segundo día y nos vamos a contar nuestra experiencia con las acogidas. Vivimos como reinas. Habitaciones individuales. Hostia es un crack. Me está preparando a cita superraña y me da un poco más. Conmigo 10. Tarta de chocolate. Hemos ayudado pollo. Conciera de misa calor. Enchufes europeos. Conchaz de la silla. Se llama Renata. Y bonita. Vamos a animar a proponer un hotel. La comida genial. La comida. Hemos dormido en una cama de matrimonio. Hemos dormido en una cama, muy bajos. Nos sentimos que vamos en casa. Vamos con eso buenísimo. La cama dura, corta, pero sabrosa. Se duerme divino. El vino de Rioja que tomé anoche. ¡Cagamos de lujo! ¡Chulubén! ¡Obrigado Brasil! ¡No podemos ir volando! Y vosotros? ¿Y vosotros? ¡Gracias!